el problema dice los dos tercios de un número exceden en dos unidades a la mitad de ese número como no sabemos cuánto es ese número le vamos a llamar x ahora sí los dos tercios dos tercios es 2 sobre 3 de un número la palabrita de implica multiplicación y como dice de un número multiplica el número que le hemos llamado x ya está exceden o sea sobrepasa en dos unidades colocamos menos un número y va a resultar 2 porque este sobrepasa el que voy a colocar acá en dos unidades a quien sobrepasa a la mitad de ese número el número que era x y la mitad entonces le colocamos abajo el número 2 ya está la mitad del número para hallar x en esta ecuación como observamos fracciones vamos a hallar el mínimo común múltiplo de estos denominadores del 3 y del 2 sacando el mínimo común múltiplo empezamos con la mitad como 3 no tiene mitad baja tal como está como el 3 el 2 si tiene mitad es 1 ahora sacamos la tercia tercia de 3 es 1 1 ya quedó como 1 listo el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación 2 por 3 6 ahora vamos a multiplicar a toda esta ecuación por 6 el 6 va a multiplicar al número que está arriba o sea el numerador 6 por 2 sería 12 y entre 3 4 quedaría 4x menos aquí donde no se ve un número se sobretiene que es un 1 6 por este número 1 sería 6 y entre 2 a 3 entonces colocamos acá 3 acompañado de su x igual 6 multiplicar a este 2 y sería 12 ya está ya se multiplicó ya se simplificó 4x menos 3x es 1x o sea solamente x igual 12 el valor de x entonces es 12 y cuál era la pregunta cuál es o sea cuál es el número el x salió 12 así que el número es el 12 fin del ejercicio siempre hay que darle respuesta a los que nos preguntan más vídeos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio instituto y universidad el número 1